El aprendizaje a nuevas tecnologías tiene que ser permanente y en la zona rural esta temática a veces se descuida sobre todo con las comunidades, con nuestros estudiantes por la limitación de equipos, por la limitación en conectividad y ha sido una oportunidad valiosa para que iniciemos este proceso con todas las personas que están detrás de este proceso dado que es necesario, es necesario la tecnología tanto para nuestros maestros, nuestros estudiantes como para nuestros padres de familia y comunidad en general. Las capacitaciones que hemos tenido a lo largo de este año han sido de gran aporte, puesto que ha venido personal idóneo capacitado en el campo digital y han contribuido para los procesos pedagógicos que estamos aplicando a lo largo de las clases. Hemos tenido la posibilidad de la capacitación para 29 docentes en un tema muy interesante que fue producción de videos. De igual manera en el programa Semillero estuvieron nuestros estudiantes en el programa de robótica. Igual pues nuestros chicos a veces utilizan los videojuegos, pero ya producirlos ha sido otra visión acerca de los juegos, de los videojuegos y para ellos es interesante, pues si es un proceso que se inicia. La clase es divertida, nos enseñan a crear videojuegos, pues si me parece que es muy interesante la clase. Es una cosa muy bonita y divertida, porque sobre todo pues estar creando videojuegos es como despertar nuestra creatividad y aplicarlo en uno, en un juego pues para poder comunicarse a los otros. Son temas novedosos y actuales que aportan mucho en los intereses y expectativas de ellos. De igual manera los padres de familia están asistiendo los días sábados para que las herramientas TIC que estamos utilizando en la institución también sean orientadas por ellos desde la casa. Sobre todo ha tenido mucha acogida a la noche, dado que los padres de familia ya quedan libres de sus labores diarias del campo, del trabajo en el hogar y han tenido la posibilidad de esta capacitación. Eso es un buen indicio de que ha gustado, que los capacitadores también están a la altura para generar la expectativa, el gusto y la inquietud sobre las tecnologías. La institución Agustina Hualongo ha sido una bonita experiencia. Sabemos que requiere un poquito de tiempo y dedicación, pero hemos aprovechado esa oportunidad y creo que es importante que toda la comunidad aproveche las oportunidades de capacitación en TIC. Agradecimiento a Parque Sob, que entiendo es el ejecutor, pero detrás de ellos pues sé que está el Ministerio de las TIC, Conciencias y la Alcaldía Municipal. Siempre que podamos hacer un bien a los jóvenes, a los chicos, a la comunidad en este sentido. Les quería decir a todos que pues practiquen eso, porque despierta más que todo nuestra creatividad y pues es divertido practicarlo.